¡Vámonos con Gloria a la vacuna! En su regreso el día de hoy a este programa, ella es la vacuna. Porque usted lo pidió. Ya llegó. Ya está aquí, perreando. Llega para la tercera dosis de la vacuna. ¡Aquí está la vacuna! Hola jueces, ¿cómo están? Buenas noches. ¡Chiste! ¡Chiste! No venía preparada, pero me acordé de este. De melón y melames. Eran melón y melames que tenían mucho frío y se les antojó ir a comprar pan. Melón compró el bolillo. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Estás hablando de mí? Y melames no tenía hambre. Hasta ahí. Pues para qué me invitan, si ya saben cómo son. ¿Puedes terminarla, hija? No. ¿Puedes terminarla? No, no. ¿Sí quieres? No. A ti te gusta, te encanta. ¿Son? Ya estamos casi a las doce de la noche. No, 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 no. Sí se puede, Chavis. No. Entonces, este programa tiene cultura. Entonces, el programa tiene mucha cultura. No voy a poner en riesgo el reconocimiento nacional a los valores y educación en televisión. Por un chiste. No, señor. No. Si usted quiere que crucemos la línea, le digo a Gloria que se pare frente a usted. Ven, ven. Gloria, le pido a Gloria que se pare frente a usted. Pero no se vaya usted a andar rajando. Espérame, la vamos a calificar, pero nos lo va a contar aquí. No, señor. No, aquí es... ¿Deja el micrófono? ¿Deja el micrófono? Me estás pidiendo el sol cuando hace frío. Dale, dale. Espérate. Mejor de ti, a mí no me despido. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el relato no era más tiempo. Y no era seis. Y no era seis de Reyes. Está bien chida. O sea, se salva. ¡Se salva! Se salva la vacuna, señoras y señores. Disculpen. Se salva la vacuna. Oiga, Chavana. Nomás yo quiero decir una cosa. Dijo Conan. Siente tú acá, güey. Es que a mí me regañan. No, güey, a mí me dan un premio. Es correcto. Y ahora...